Buenas tardes, mi nombre es Teresa Castilla Vicente, he participado en el comité de trabajo para elaborar las competencias de vigilancia, control y riesgos en salud pública, que es el dominio 2 de las funciones esenciales en salud pública. Este trabajo ha sido coordinado directamente por la OPS, a la cual agradecemos. La experiencia que ha tenido el Instituto Nacional de Salud de Perú ha sido muy interesante, muy importante, se han trabajado técnicamente las competencias con la participación de expertos temáticos, de las direcciones de epidemiología, de recursos humanos del Ministerio de Salud, de la Dirección General de Salud Ambiental y del área de la Dirección de Defensa Nacional. Son diferentes actores que están involucrados en el tema de la vigilancia, incluido con expertos temáticos en el Instituto Nacional de Salud de Perú. A partir de ello, a través de una participación muy activa, primero con una encuesta temática a nivel virtual y luego con una reunión de taller de consenso para validar las competencias, tuvimos como resultado 14 competencias, inicialmente 10, luego 14, con la participación de la Oficina de Defensa Nacional, que también tiene que ver con el tema de riesgos y daños. Es muy importante mencionar que estas competencias identificadas como competencias esenciales nos va a permitir, por un lado, trabajar en el Ministerio de Salud, cuáles serían nuestra brecha entre lo que actualmente estamos trabajando en los diferentes niveles de atención, llámese a nivel nacional, regional, redes y nivel local. Y también nos va a permitir coordinar y convencer a la Academia sobre cómo es el nivel de competencia que ellos deben formar para que respondan a los servicios de salud. Lo que va a hacer es mejorar en calidad los servicios de salud en la atención a la población, en este caso a la población peruana. Agradecemos a la OPS, al Instituto Nacional de México, al todo el grupo regional de directores por el apoyo brindado y además porque esto va a permitir a nivel regional a todos los países concordar en la formación y en la respuesta que debamos tener en este caso para la vigilancia y control de riesgos y daños en salud pública, así como para los otros dominios que se han considerado trabajar el tema de competencias. Y agradezco también al Instituto Nacional de Salud y a todos los participantes del grupo temático que representan a todo, en realidad, a todo el equipo que el Ministerio de Salud ha presentado a nivel del grupo regional de OPS-OMS. Muchas gracias. 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 Gracias.